¡Que el Chucho puede esperar! ¡Señoros y señores! Capítulo número... 32 Las historias calientes Y con esto, supera la... Con esto empatamos Con esto empatamos Señores y señores, este capítulo empata a las bichas con Pisto Le gustan las bichas calle Capítulo número 32, Las historias calientes de Juanita Bueno, sí Un enorme ladrillo con un mensaje había puesto de cabeza de nuevo a la familia de la Hacienda Joya Grande Una extraña... Un extraño citatorio Había puesto en qué pensar a Bimelec Que estaba ya estresado al borde de la locura Luego de tantos sucesos indesperados Él estaba decidido a asistir A llegar al... Al resolver este problema que ya estaba cansando a todos Mientras tanto, su mujer estaba... Pues necia Que no, que no fuera Era un peligro, que era una trampa Y que algo podía ocurrirle Ya ves vos Mira, no vayas No vayas Vos toda la vida me venís diciendo lo que tengo que hacer Y estoy... Acuérdate que yo estuve en el ejército Haceme caso, por favor, a Bimelec Mira Mira, yo... Papá, no vayas acá Mire, yo... Yo que no... Yo sé que no soy de la familia, pues, pero... No se preocupen, hombre No se preocupen No se preocupen No se preocupe nadie ¿Por qué? Aquí yo les voy a decir... Espérese, hombre Te voy a decir una cosa Cállese Hombres fuertes he visto, no miércoles Aquí el que manda en esta hacienda soy yo Y yo se los he dicho desde el principio Yo voy a hacer... Aquí ya murió el chapudo, el tembuleño, mamador Ha muerto un montón de gente Y yo no quiero que siga muriendo gente Y el enano Margarito se lo comió a mi chucho ¡Quieto, chucho, guapo! Quiero decirles de una cosa ¿El qué, papá? No, papá ¡Cállese usted, fijo! Usted va a ser el heredero de esta hacienda Papá, pero... Pero... ¿Te vas a morir, papá? No, imagínese que algo le pase, don... No, me va a pasar nada No, hombre, no Nada me va a pasar Nada va a suceder Lo que necesito yo Lo que necesito yo es La fuerza de todos ustedes ¡Mujer! ¡Sí! Por favor Dame el cuete Va Aquí está Mire, pero el señor dijo que... Que... Que iba a venir este... El de la policía, don Abimelec No, y si... Digo, no sé, pues No, pero hay que esperar Nadie va a esperar a que venga el de la policía Porque yo necesito... Dice bien claro La carta que huele a pochota ¿Y eso qué? Sí, pero la carta dices Dimelec Tú vas a saber todo Y además dice que saben el secreto De esta babosada De lo que está sucediendo, hombre Y que tengo que ver esta persona O este cero O esta cosa Que me vino a tirar ladrillado a la casa Bajo el amate Así que yo lo que necesito Es que por favor ustedes se pongan las vivas ¡Cito! Sí, papá Si me pasa algo Usted queda responsable en la hacienda Papá, no puedo yo con esa responsabilidad Ya le dije yo que usted va a quedar ¡Mujer! ¡Sí! Usted me administra los... No, usted no me administra los bienes Que todo me voy a huevear ¡Hija! ¿Por qué le dices eso vos? No, papá No vayas Don Checho ¿Qué pasa, don? Usted va a ser el encargado de todo esto También sin mi hijo No, yo cuido a su hija Yo me atiendo Ustedes van a arreglarse con... Usted se arregla con... Se compone con... Con... Conmigo No, vaso ahí no... ¿Cómo así? No, yo... No, está bien, papá No hay problema, don No hay problema Papá, papá No vayas ¿Ah? No vayas, papá Porque te puede pasar algo No pasa nada Aquí mando yo Afito... Afito lo había puesto a temblar Sí El extraño olor que la carta Que había intempestivamente llegado al poder de Abimelec Llevaba Sí Solo había una sola persona Viva Al menos Que sabía que Fito Sí Que Fito No era normal Y ese olor Él lo había reconocido Ese olor Si mi papá se da cuenta Me va a matar Ese olor es de... Este... Ese olor es de la pochota Heidi ¿Se acuerdan de la pochota Heidi? ¿Se acuerdan de Heidi? ¿A la garduña? ¿Se acuerdan de ella? Ella quería hacerme suciedades y yo no pude Porque la cita la llevo adentro Ah no, si Matalón está preso ¿Qué está preso? ¿Mujer? ¿Qué pasó? ¿Ah no? ¿Pinto? Sí papá Vaya a traer mi corcel negro Ay papá, pero eso es para... ¿Qué es esa babosa? Mira, deja esa... ¿Qué haciendo? Yo sé que estudiaste teatro No me estés hablando así Volverme a hablar así Como que... Claro que te voy a poner en los cinco ¿Viste baboso? Más en estas situaciones Estaba esperando su caballo Mujer Mira, vení Esta... No, espérate Dame esta babosa Esta pistolita no La nueve Tráeme la 40 por favor Va, después, espérate Ah, está Dame la 45 por favor Aquí está ¿Y la copeta no la vas a llevar? No, usted Dame por favor la... Quiero ver Llevo la 45 La 40 Tráeme la... Ah, tráeme la... Tráeme la tobellera, por favor Va Espérate, te la voy a poner Ya ¡Vaya, don! Aquí está Aquí está su caballo, don Aquí está el caballo ya, don Ay, déjelo, güey Va, te voy a poner la cama, don Chicho ¿Qué pasó, mi amor? Vení, te lo voy a volar ¿Qué pasó? Espérate, mi amor Espérate, mi amor Espérate, espérate ¿Qué pasa allí? No, nada, don Aquí está su caballo, vaya Está ensillado y todo, listo Esta virgen de Guadalupe, vos Ey, mira, ahí viene ¿Ah? ¿Quién viene? Ahí viene el... Ahí viene el otro policía Ahí viene el otro, ¿y él quién es? ¿Y él quién es, vos? Ah, y viene el sargento también, ve ¡Viene, no, no, no! ¿Y este va a votar quién es, don Viene ¿Cómo estás? ¿Y este va a votar quién es? Él es el señor que le va a proceder con la logística de la parafina, verdad Él es don Peter Ah, él es Peter Yo quiero saber dónde está Salivas, hombre El comisionado Salivas, ¿dónde está? Ya viene dentro de uno, una hora, creo Porque tenía que descansar ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Peter, yo me voy a vivir A mí me ha levantado A mí me ha tocado levantarme, vale Esto de la vida a mí me toca, vale Mire, y eso de la parafina duele ¿Y qué, hermano, poquito, miren Al morro le quisieron llevar, vale A mí me habló a mí, vale Y entonces, ¿quién es? Pero ¿Y qué va a votar? ¿Y qué va a pasar primero? Yo no sé A mí me ha mandado a ver quién pasa primero, miren Mire, y entonces Pero Apúrenme que ya me voy Me tengo que ir Tengo que hacerle la babosada a todos ustedes No, pero a mí me va a gozar Hablando de babosadas, hágamela a mí primero Pues porque primero yo tengo que salir corriendo Y para no ir a usted Si usted sabe que no puede salir de las tiendas, señor A mí el comisionado me ha mandado Y el morro ya está dormido, vale Toda la vida a mí me toca Bueno, y entonces ¿Quién va a hacer la prueba? ¡Apúrense pues! ¡Me la voy a hacer yo, hombre! Y así, uno por uno Comenzaron a hacerle las pruebas de la parafina Una prueba que realmente iba No iba a arrojar mayores resultados Puesto que Sí Que el supuesto Tirador Había sido el enano Margarito Pues ya En Margarito pues no existía Mientras tanto Peter El técnico Peter Hacía las pruebas de parafina Cada uno de los miembros de la hacienda joya grande Llegó el momento de Sí De hacerle la prueba A él Sí A él Buenas Buenas Este ¿Qué puede estar por favor? A ver Deme las manos, señor No No quema esto Va que duele No Vaya Venga, venga Cabo, venga ¿Qué pasó? Eh Cabo, venga ¿Qué onda? Va que No sé Tranquilo No sé Es que como que Apúrese, hagan que me va a hacer la parafina Pues como que arroja ¿Qué bonitas manos tiene? El hombre, mire ¿Qué pasó? Vamos a hacerle a gama A ver, entiende la mano Por favor Tiene una besita, hermano Tiene Tiene manos de niña Ay, ay Ay Le va a ir la mano a otra besita Ay, cabale A mí todas las vidas Me mandan Están pa' morir Yo tengo que estar A mí Ah, no Nada De negativo, adiós Negativo Bueno Cabo Lígalo Ay, si es rota Arroja la verduña Bueno Y ahí Yo no sé por qué hablan de mí ustedes Y ahí Continuaba El técnico del laboratorio De la policía El técnico Peter Haciendo las pruebas de parafina Negativas Todas En su totalidad Mientras tanto Ya Peter continuaba Con el resto de la familia Abimelec decidió Ya No dar más Largas al asunto Subir a su corcel negro Y partir Cuando en ese momento Comenzó una Una tremenda Una lluvia persistente A caer Ey, se vino el agua Vos, hombre De repente Se ha venido el agua ¡Ponete la capa! Ey, ¿para dónde vas? No le he hecho la prueba Sí, hombre Espérese Espérese Espérese, pues, hombre Va Voy yo Siente después Siéntese Ey, ey Yo dejé las ventanas abiertas Voy a cerrarlas Juanita, dejamos abiertas las ventanas Juanita Vamos a cerrarlas Vamos a cerrarlas Juanita, apurate ¡Apúrate! Le voy a dar un besito Espérete, Juanita Vamos a tu cuarto Juanita Vamos a tu cuarto Juanita Vamos a tu cuarto, mi amor Mi amor Aquí bajo la lluvia Juanita Ay, Juanita Juanita Oh, Juanita Juanita Ay, Juanita Estoy mojando todo, Juanita Zorra, decime Mi zorrita Mi zorrita No, zorra Había concluido Su prueba De parafina No Definitivamente Él no había disparado Nada Pero ni la Ni la pistolita Había disparado Ay, a ver que no había disparado Yo nada Yo no sé Para qué están haciendo Estas babosadas, hombre Es que A yo ya le dije La vez pasada Pobre al morro Mandan y a mi mamá Para qué, vale Es que Solo le pasa Quejando, hombre Solo le Solo le queja Este baboso, hombre Es que Es que solo a él Lo mandan A los trabajos ¿Salió negativo? Sí, salió negativo Ya ven De hecho Me ha dicho venir Y el morro Ya está dormido, vale Y yo me voy Todo hay un negativo Mire, ¿quién va a levantar El cadáver? Ya las hormigas Se lo llevaron Ya los de medicina legal Nunca vinieron por él, hombre Toda la vida es lo mismo Siempre se tardan como 20 horas En venir, hombre Los de medicina legal Bueno, hija Hija ¡Mujer! ¡Sí! Ya me voy, mujer Santihuámen Que Dios te bendiga Que la Virgen y los Santos Te acompañen, hijo Vámonos Ya me voy yo ¡Tenga cuidado, oye! Abimelec montó su caballo Su corcel negro Y partió a las profundidades De Joya Grande Había una zona ¡Vámonos, Timomba! Había un lugar En la hacienda Joya Grande Lo más allá Donde estaba el último Los límites Donde casi nadie llega Abimelec Había sido citado En la colina En la loma Bajo la mate ¿Quién sabe por qué? Misterio No lo hay Donde esté este ama ¡Ah, allá está! ¡Ay, yo! Abimelec Abimelec galopaba A todo vapor Bajo la lluvia Estaba próximo a llegar A la mate de la loma Cuando alcanzó a divisar En lo profundo de la Cazaba al pie de la mate Cubierta con un velo negro ¡Ah, coñeta! ¿Qué es la muerte? ¿Qué es esta babosada? ¡Hombre! ¡Me persine! ¡Santa sangre! ¡Cruz, cruz! ¡Fueltas, sapo! ¡Fueltas para atrás! ¡Tres para atrás! ¡Tres para adelante! ¿Quién sos? ¡Identificate, babosada! Abimelec montó Montó la punto 40 ¡Alto ahí! ¡No se mueva ahí! ¡Esto no te vas ahí! ¿Quién sos, babosada? ¡Identificate! ¿Sos de este mundo o sos de otro mundo? ¡Sos de este mundo! ¿Quién sos, babosada? ¿Por qué has ido a pelear a mi casa, ah? No te acerques más que si te acercas No podemos aparecer ¿Y quién va a aparecer aquí? Aquí no va a aparecer nadie Yo te conozco o no te conozco ¿Sos mortal o no sos mortal? Ya te dije, Abimelec, ¿qué soy de este mundo? ¿No sabes quién sos? ¡Sacos! No sé, no, no sé ¿Quién sos, hombre? ¿Quién sos vos? La lluvia caía Y la mujer que había citado Abimelec al pie de la de la mate no era ni más ni menos que sí que ella Heidi La Pochota la cual había estado en la intimidad con Fito obviamente la que había desatado todo toda esta cadena de misterios ella era la única que realmente sabía que Fito realmente era Fita y ahora estaba a punto de descubrir el misterio en honor a Mamadora quien también accidentalmente había fallecido llevándose el secreto a Satumba ¿Qué querés? ¿A qué querés? ¿Por qué me has citado aquí vos? Es que tengo que decirte algo ¿Qué me tenés que decir? Es que tengo que decirte tengo que decirte muchas cosas de lo que te ha pasado y lo que no te ha pasado los misterios las muertes que vos has tenido ¿Y por qué te estás riendo? ¿Te estás riendo de mí? ¡Mirá que ando con la babosada de fuera y te la puedo zampar babosada! Voy a zampar plomo jodida a mí no me estás diciendo ¿Quién sos vos? Yo yo soy alguien que vos conoces Abimelec alguien que conoce tu estirpe ¡Saco! No me hables con palabras de técnicas porque entonces ya me jodiste hombre vos me querés extorsionar mi extorsión es esta babosada ya te voy a llenar el fecho de plomo No Abimelec yo conozco a toda tu estirpe Abimelec Abimelec yo soy yo soy Heidi 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 la pochota del Trevor de oro Sí Abimelec soy Heidi ¿Y aquí has venido solo para citarme aquí pues hombre? Ah ya sé que querés querés que te pegue una troceada ¿Vas? Ah ya sé querés que te cepille la ficha No Abimelec yo sé yo sé lo que te ha sucedido yo sé todo lo que está pasando ahí en Jolla Grande ¿Cómo vas a saber vos lo que está sucediendo en Jolla Grande hombre? Abimelec en tu casa está el mal Ah si estaba gozada ya me había dado cuenta yo desde hace rato hombre Abimelec debes de tener cuidado Abimelec con tu propia gente Abimelec yo soy la única que sabe el secreto el secreto de tu hijo secreto de mi hijo ¿Qué secreto de mi hijo a cuenta? Ah yo sé pero sí si vos lo has desburrado pues yo sé cuál es el secreto que de mi hijo estaba gozada yo lo sé si yo soy más acuatudo y socorrido igual se parece a su papá no 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 llores hombre ¿por qué estás llorándome? no te acerques no te acerques es es horrible ese secreto ¿Qué secreto más horrible va a ser si mi hijo yo sé que carayón hombre no 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 Heidi la pochota Heidi había entrado en una crisis de histeria Heidi la pochota iba a gritarle a los cuatro vientos a Abimelec que su hijo que su hijo era Abimelec ¿Qué pasa? Abimelec Abimelec tu hijo tu hijo es fula ¡Qué horror! ¡Qué horror! un gigantesco rayo había partido por completo el árbol de amate había fulminado los dos cuerpos la pochota Heidi voló a diez metros Abimelec salió rodando por la loma el amate ardía en llamas ¿Qué será esto? ¿Por qué el secreto de Fito es tan horrendo? ¿Será que todo aquel que sabe el secreto de Fito se muere? ¿Se habrá llevado ahora la vida de Abimelec? otra muerte ¿O serán dos? Heidi es casi segura el rayo la había fulminado por completo su cuerpo ardía a diez metros de distancia no se pierda el siguiente capítulo de de esta dantesca historia las aventuras calientes de Juanita de Juanita de Juanita de Juanita Gracias. Gracias.